Vamos a otros temas. 11.000 kilómetros de red vial tiene Santiago Urbano, calles y avenidas que en muchos casos presentan daños, aunque no siempre existe un trabajo coordinado para la reparación. ¿Cómo es este proceso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y qué cambios se preparan para mejorar la vialidad urbana de Santiago? Es lo que le contamos a continuación. Parece un problema de nunca acabar. El daño en la red vial de Santiago se hace más evidente cada vez que termina el periodo de lluvias. Así entonces aparecen en toda la capital estos ingratos acompañantes en la ruta. Pero, ¿a quién reclamar? ¿Quién es el responsable? ¿Quién debe reparar los daños en las calles? Son preguntas que tienen más de una respuesta. En la mayoría de los casos, así funciona el sistema. Las municipalidades hacen un catastro del problema. Informan al Servio Metropolitano o al gobierno regional. Luego de eso, deben priorizar las vías a reparar para generar proyectos que permitan comenzar con la obra. El paso siguiente es acceder a los recursos del Gore o el Mimbo. En todo este proceso, fácilmente pueden pasar meses. Y a esas alturas, lo que inicialmente fue una grieta o un pequeño bache, ya se convirtió en un daño mayor. Entonces, en esa vuelta, la verdad es que muchas veces los municipios pierden mucho tiempo, pierden meses, y son los usuarios finalmente los que sufren la consecuencia de esa burocracia. Esta esquina, en pleno centro de Santiago, reúne servicios clave para el país y la comuna capital, cuartel general de la PDI, tribunales de policía local y la Fiscalía Nacional. Aún teniendo en cuenta la importancia de Avenida General Maquina, en teoría un eje prioritario, los daños en esta calle crecen todos los días. No es difícil entonces imaginar qué pasa con aquellos hoyos en otros barrios de Santiago. Es súper malo porque aquí uno, en cualquier momento, se acerca un auto y donde cae el hoyo, el bus se balancea y se puede tomar un auto. Sacan plata, pero no la copa es lo que tienen que hacerlo. O sea, es el pan de cada día, nada más. Uno tiene que evitar nada más que dañar el vehículo. Daños similares a este se repiten en las esquinas donde circula transporte público. Pero tomaremos como ejemplo este, de Avenida Matucana, en Quinta Normal. Existe financiamiento específico para las calles que son utilizadas por Transantiago. Por eso llama la atención que este daño se encuentre en este lugar. Abarca dos de las tres pistas en esta zona, afectando lógicamente al transporte público y también a los vehículos particulares. Durante varios meses, lo que partió como una grieta, fue creciendo hasta convertirse en una especie de canal en el asfalto. ¿Y cómo votan petróleo? ¿Malo, malo? Malo. Sí, el petróleo se come el arquitectón. Horrible, horrible, horrible. Los amortiguadores no duran nada. Para los expertos, gran parte de la red vial de Santiago se encuentra en una etapa de deterioro acelerado. Los recursos que están disponibles al final se destinan principalmente a solucionar ese problema, a apagar el incendio y en realidad el tema de fondo también es preocuparnos de también la red que está bien, porque si no vamos a estar solamente preocupados de resolver el problema cuando ya es demasiado tarde. Y eso en la práctica puede ser hasta cinco veces más oneroso que aplicar planes preventivos. Según datos del Servio, en la cartera de proyectos vigente al año 2015, se han ejecutado obras por más de 7 mil millones de pesos en vías transantiago. Todos los esfuerzos en términos financieros hay que priorizarlos de manera de que con esos recursos puedan atender las calles donde tenemos más necesidades o el deterioro es mayor. Pero en promedio, entre el 2007 y el 2011, se ejecutó menos del 50% del presupuesto para conservación de este tipo. En el año 2011, 16 mil millones destinados a la conservación de ejes transantiago sencillamente no fueron ejecutados. ¿Indica esto un problema de gestión? El diagnóstico de los expertos apunta a que la gran cantidad de actores involucrados en la decisión de reparar una calle sí retrasa el proceso. Ingenieros de la Universidad Católica desarrollaron un modelo que permitiría optimizar los recursos públicos, el tiempo de respuesta, los criterios de priorización y, lo más importante, propone el trabajo preventivo por sobre la acción directa en una calle que ya está dañada. Efectivamente, ahora falta el siguiente paso, la implementación, que es más allá de la aplicación dentro del grupo que estuvo involucrado en el proyecto. Y ese es nuestro desafío. Gestión que involucra también el uso de alta tecnología para adelantarse al daño mayor, tal como hoy ocurre en las autopistas concesionadas. Así entonces, en vez de evitar los hoyos, sería posible frenar antes de tiempo el daño en las calles.